Efectivamente, tal como señalas, con relación al asesinato del profesor, tanto el Ministerio Público como la Policía hacen las indagatorias del lugar. A la víctima, de acuerdo con las autoridades, no le sustrajeron ninguna de las pertenencias. El Coronel Juan Guzmán Badía, vocero de la Policía, dijo que el asesino del profesor Julio César Rodríguez Paula, de 68 años, se desplazaba en una motocicleta. El educador había vivido varios años en los Estados Unidos. El Ministerio Público, conjuntamente con la División de Homicidios, lleva a cabo este proceso de investigación y tienen ahora mismo una persona en la División de Homicidios, conjuntamente con los fiscales de cargo del caso que la están interrogando en este momento, para determinar sobre la persona que participó en este hecho. El oficial señala que en el hecho también resultó herida la Neris de Rodríguez, de 40 años, quien acompañaba a la víctima. Se habla de una persona en una motocicleta que le disparó a un grupo de motores y uno de estos le disparó a esta persona donde el señor falleció. En la escena, la policía ocupó varias evidencias, mientras trasciende que el crimen pudo tener un matiz pasional. El cadáver del profesor fue sepultado el sábado en horas de la tarde, bajo la intimidad familiar. Vuelvo contigo.